En Asia cerraron con resultados positivos, Tokio avanzando 0.56%, Hong Kong más 0.24%. En Europa operan así, Londres al alza 0.28%, París gana 0.96%, Frankfurt más 0.43%, Madrid más 0.63%. América habría de la siguiente manera, el Dow Jones 21.359 puntos, el Nasdaq 6.165, la Bolsa Mexicana 49.139. Las monedas, el dólar se compra 17.55 pesos y se vende 18.35. El euro se adquiere 19.82 pesos y se oferta 20.39. Petróleo, el West Texas 44.72 dólares por barril, el Bren del Mar del Norte 47.30 dólares por barril, la mezcla mexicana 40.62 dólares por barril. El precio máximo de las gasolinas, Magna 16.27 pesos al litro, Premium 18.02 pesos y el diésel 17.16 pesos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.